¡Ah! 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 ¡Amigail! ¡Amigail! ¡La historia de Kate tenía un final feliz! ¡No dejó! ¡Aléjatelo! ¡Dame tu mano! ¡Vamos, Amigail! ¡Ah! 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 De este, dicen que los lobos casi nunca atacan. Debió separarse de su manada. ¡Oh! ¡Miren! Ese lobo no se separó de su manada. ¡Ah! ¡De hecho, la guió hacia nosotras! ¡Estamos atrapadas! Ah, amigail, el libro de las chicas del oeste, ¿no dice qué hacer en una situación así o sí? ¡No lo sé! ¡Estoy en la página 30! ¡Ah! ¡Spirit! ¡Grojo humano! ¡Basta! ¡Alésate de mi caballo! Bueno, quédatelo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Adiós, lobos! ¡Los perdimos! ¡Falta Prue! ¡Oh, no! ¡Prue! ¡Prue! ¡Auxilio! ¿Qué hacemos? Tengo un plan. ¡Corre, Spirit! Tenemos que alejar a los lobos. Abigail, ve a la puerta y prepárate para cerrarla. ¡Fru! ¿Puedes saltar desde el techo al muro? Eso creo. ¿Listo, amigo? Muy bien. Aquí vamos. ¡Cuidado, Loki! ¡Vengan, lobos! ¡Más rápido! ¡No pueden atrasarte! ¡Vengan por mí! ¡Corre, Spirit! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Santa, Prue! ¡Ahora! ¡Ah! 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 Muy bien, Prue. ¡Vamos, Prue! ¡Vamos, Prue! ¡Vamos, Prue! ¡Santar! ¡Ah! ¡Fa pan, comida! ¡Ah! ¡Ah! Prue, vas a tener que saltar otra vez. Sé que está alto, pero… Olvídalo. Aquí viene Loki, listo para cerrar la puerta. ¡Puah! ¡Ja! ¿Funcionó? ¡Qué gran salto, Puru! ¿Lo viste? No fue nada. Y sé que es nuestro primer campamento y lo que diré no es digno de una chica del oeste, pero ¿podemos regresar a casa? Ya fueron suficientes aventuras para una expedición. De acuerdo. Totalmente. ¿Les gustó? ¡No! ¡Les encantó! Ahora tienes que volver ahí y hacer una reverencia. Perdón, es tarde. ¡Que nos perdimos!